En un mes sale la lechuga Están alimentándose de los nitratos Si no hacemos esto, viven amarillosos El día de hoy me encuentro en el municipio de Circasia, Quindío Y vengo a detallar cómo es el proceso de venta en el percado campesino Cliente directo de la finca directamente para los consumidores Acompáñenme en este video Lleva la lechuga también Sí, eso está arreglado Ya no tienes carne Como quiera Puedes cogerlo aquí Bonita En un mes sale la lechuga De la plántula a la venta, un mes Ahí están alimentándose de los nitratos Diariamente, dos veces al día Se aplica con un atomizador Una dilución de elementos menores De cualquier elemento menores De complementos que vendan en la Federación de Cafeteros Se diluye en agua y se aplica Si no hacemos esto, viven amarillosos Un gramo por litro Pero eso es atomizado Y sí le hace falta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!